Recientemente la Alcaldía de Medellín en Colombia lanzó la campaña de educación sexual denominada Hazte el Amor, que promueve la masturbación en los jóvenes y además los derechos sexuales reproductivos. Para tratar sobre este tema que ha generado polémica en la última semana, tenemos como invitado a Juan Esteban Patiño, el ex coordinador de salud pública juvenil de la Alcaldía de Medellín. Bienvenido, gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos hablara un poco acerca de esta iniciativa, cuál ha sido el objetivo de la campaña y cuáles han sido las reacciones. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, mira, nosotros hace unas semanas desde la Secretaría de Juventud de la Alcaldía de Medellín lanzamos la campaña Hazte el Amor con varios propósitos. Digamos, uno de ellos es aportar a desestigmatizar esta práctica, que es una práctica humana, natural, normal, esperable, que de diferentes campos de conocimiento se ha dicho que en la juventud, en la adolescencia, es esperable que aparezca, pero que ciertas condiciones morales y ciertas construcciones sociales han implicado que se vea de forma estigmatizada. Nosotros como Secretaría tenemos un mandato principal en la Alcaldía de Medellín, que es la política pública de juventud. Esto es un instrumento de gestión pública que se crea participativamente con las juventudes y allí hay un apartado de salud pública juvenil que tiene concretas expectativas alrededor del tema de derechos sexuales y reproductivos. En esa medida nosotros, acogiendo el mandato de la política pública, lanzamos esta campaña, que es una campaña de redes sociales, pero también hay que decir que es una campaña que viene acompañada de acciones que se han hecho los últimos dos años en otros temas, solo que este, digamos, ha generado algún revuelo y eso también venía en la pregunta. Hemos tenido múltiples reacciones. Nuestra población objeto, la juventud legalmente en Colombia, se define de 14 a 28 años. Nuestra población objeto ha reaccionado realmente acogiendo la campaña, ha reaccionado de forma tranquila, ha inclusive resaltado que se ponga en la agenda pública este tema que estaba tan vedado del que no se conversaba. Ha habido otros sectores de la ciudad, inclusive del país, que lo ha visto distinto, que ha generado algún rechazo de la campaña y con todo el cariño también hemos acogido las críticas, hemos establecido las conversaciones, porque parte del interés también de este tipo de escenarios públicos y de campañas es que sea una agenda pública a la sexualidad, que no sea un tema del que no se habla, que sea un tema tabú, porque ya consistentemente la investigación nos ha dicho que esto genera dificultades. El no hablar abiertamente de sexualidad genera dificultades y como Estado nos corresponde poner la agenda alrededor. Ustedes dirigieron esta campaña en un principio a mujeres y luego pues le hicieron extensiva a los hombres a través de las diferentes redes sociales de la Secretaría de la Juventud de la Alcaldía de Medellín. ¿Cuáles han sido las reacciones justamente en ambos sexos? No sé si esto lo han medido. Sabemos que en sociedades de pronto conservadoras hablar de la sexualidad, aunque es algo natural, puede convertirse en un tema tabú. Entonces quisiera que nos hablaras de esa necesidad, de cómo determinaron que en Colombia podía tener un espacio de acogida importante este tipo de campaña. Mira, la campaña está acompañada de varias piezas que las van pasando. Hay una decisión política, inclusive, de poner primero una imagen femenina que tiene que ver también con que ha sido la estigmatización muchísimo más fuerte, muchísimo mayor. El placer de las mujeres ha sido un tema históricamente vedado, pero no es que haya sido una campaña inicialmente dirigida a mujeres y que posteriormente se dirigió hacia hombres, sino que la campaña completa estaba, pues eran diferentes piezas que se iban a ir colgando en las redes de la Secretaría, pero con la primera pues estalla el revuelo. Sabíamos que podía generar algún escozor, inclusive hay unos sectores de la ciudad que de forma consistente se han opuesto a los avances en garantías de derechos de libertades personales y entendíamos de este sector qué iba a pasar, pero digamos que logró expandirlo un poco más. Pero como te decía, tanto en mujeres como en hombres jóvenes, gran parte de los académicos de la ciudad han salido diferentes sexólogas, psicólogos, psicólogas, apoyar la campaña, decir que era necesaria, ha tenido una muy buena acogida, ¿cierto? Ha tenido una muy buena acogida principalmente porque se necesitaba el tema en la agenda. Que haya suscitado tantas conversaciones implica que se necesitaba la agenda pública al respecto de la sexualidad y no solo de la sexualidad en términos de los derechos reproductivos. La alcaldía de Medellín para el reporte del cierre del año anterior da cuenta, por ejemplo, de un 30% en la reducción de embarazos adolescentes en la ciudad. O sea, esto no está aislado, la administración tiene diferentes estrategias, pero en el escenario de los derechos sexuales y reproductivos, los derechos sexuales propiamente y la discusión sobre el placer se ha quedado históricamente un poco relegada. Era la petición de los jóvenes y en nuestro mandato como secretaría ponerlo en la agenda. Ustedes entiendo por lo que me está comentando que hicieron un estudio, una investigación para saber por qué debía incluir como tema de campaña este tema de la sexualidad. Y me gustaría que nos hablar un poco acerca de las reacciones específicamente en jóvenes y de los beneficios, porque veo la campaña y habla de cambios en el estado de ánimo y siempre la sexualidad está muy relacionada a un estado de bienestar emocional. Sí, claro. Nosotros hacemos un estado del arte, donde además encontramos en nuestra página de Medellín Joven, colgamos inclusive algunos de los artículos citados y de bases de datos especializadas que usamos para llevar a cabo este trabajo. Y hay una línea de investigación de más de 100 años alrededor de los beneficios de la masturbación y de cómo principalmente estigmatizarla, negarla, cohibirla, inhibirla, puede generar dificultades en el desarrollo sano de la sexualidad. Entonces, los beneficios, ahí hemos nombrado algunos, hay unos relacionados principalmente con el bienestar emocional, por la generación de algunos neurotransmisores. También tiene que ver, por ejemplo, en los hombres, una discusión muy larga que ha habido en la urología, pero que apunta consistentemente los datos alrededor de qué es benéfica para prevenir el cáncer de próstata. También, en términos de los cólicos menstruales, por ejemplo, han encontrado datos consistentes que dan cuenta que ayuda a mejorarlo. Entonces, todo es una apuesta hacia la salud. Ahora, también hay que hacer una aclaración. Estos espacios, nosotros los agradecemos porque nos permiten aclarar, porque surgen los mitos cada vez que se pone la agenda. Nosotros no estamos diciendo, y si ustedes miran la campaña, en ningún momento está diciendo que resuelva un problema mental. Solamente hay que aportar la salud, ¿cierto? Más en términos preventivos, más en términos de bienestar, ¿cierto? La salud es un estado general de bienestar. Y en esa medida se enmarca en el entendido de la salud pública y sus determinantes sociales. Sí, la misma Secretaría de la Juventud publicó un documento que sustenta esta campaña. Me gustaría que nos explicara un poco, ¿qué se espera por parte de la población luego de esta campaña? ¿Cómo medir de pronto si tuvo un éxito o no? No sé cómo ustedes de pronto han coordinado ese feedback con la gente con respecto a esta campaña. ¿Qué esperamos nosotros concretamente? Dos cosas. Una que ya es fácilmente medible y es que se instalara la agenda de discusión que los jóvenes nos estaban pidiendo que instaláramos, ¿cierto? Entonces, hablemos abiertamente de sexualidad. Y concretamente con relación a los jóvenes, digamos, hay una constante infantilización y negación de su capacidad de agencia. Y los jóvenes, es decir, nadie que esté en el escenario técnico y que tenga algún camino en ese escenario va a negar que los jóvenes son seres sexuados. Y, digamos, hay una infantilización en la ciudad y en el país alrededor de los jóvenes de nombrarlos inclusive como niños, de escandalizarse porque son seres que en el proceso de desarrollo están experimentando su sexualidad. Entonces, digamos, ¿qué será la primera intención? Bueno, sabemos que la masturbación es una práctica inclusive espontánea. Tenemos datos que nos pueden implicar que no va a haber una variación en la práctica. Lo importante era el debate público. Lo importante era desestigmatizar. Que los jóvenes que están allá, que no pueden hablar con sus padres, que les están moralizando por su desarrollo sexual, tengan de parte del escenario público, en este caso, la tranquilidad de escuchar, venga, esto es normal, ¿cierto? No estás haciendo nada malo, no te va a afectar la salud. Y hay una gran cantidad de mitos que han salido con el desempeño sexual futuro, con el tema de las adicciones, con un montón de cosas. Y nuestra intención concreta era, venga, hay un bagaje técnico que nosotros como administración les podemos llevar por medio de una campaña para decirles, no estás haciendo nada malo, está bien, no tenés que sentir culpa y hace parte del proceso de desarrollo. Claro, entiendo. Ustedes se han propuesto sacar el tema para discutirlo, hacer un debate público sobre esto, ante algo eminentemente natural. Gracias por acompañarnos el día de hoy y explicarnos un poco de qué se trata esta campaña que ha generado tanta polémica, principalmente en las redes sociales. A ustedes, muchísimas gracias por la invitación y de parte de la Secretaría de la Juventud, siempre dispuestos al debate sobre las juventudes y a poner la palabra en el escenario público, que en últimas es lo que nos permite avanzar como sociedad. Así es, estábamos conversando con Juan Esteban Patiño, Coordinador de Salud Pública Juvenil en Medellín. Gracias.